Estamos con el dirigente de huellas del siglo, Baker López. Baker, no se pudo en el primer partido, ¿qué se puede esperar para el segundo? Más focus en lo que nosotros necesitamos hacer. En el primer juego, el equipo no está focando como yo quiero. También no tienen mucha práctica juntos, pero yo creo que en este partido, ellos saben que ellos quieren y yo voy a esperar lo mejor para nosotros. Buenas impresiones causó el primer partido, a pesar de no salir con la victoria, y lo es el caso del jovencito Richard, alias Manito. ¿Qué nos puedes decir de este jugador? Richard es un buen jugador y me gusta, ¿qué me gusta de él? Él escucha a Luis Flores y Ricardo Catala, está ayudando a él. Y Richard tiene en mente también que quiero hacer algo a veces y él siempre pregunta, yo puedo decir, tú haces como tú quieres, pero un mano la va a la otra, tú haces como yo quieres y tú haces como tú quieres. Él te responde bien, bien en el primer partido. ¿Cuál será la clave de hoy para tratar de detener al conjunto del millón? El recado de, no recado de, el foco de hoy, el foco, el foco, yo quiero la mente del jugador es mío, está bien. Y el problema de, como ellos dicen en la primera oiga, yo estoy enfocando en otra cosa, yo solamente quiero, la mente está bien y ellos saben que yo quiero en la cancha. Y con ese foco, porque yo era un buen equipo, pero hay el foco que nosotros quieren. Yo creo que todo lo está, como va a seguir esa victoria esta noche. Gracias, Baker. Una cosa, vamos a decir, go Bulldogs, New Horizons School. Gracias. Gracias.